¡No vamos a pasar, primo! Sí vamos a pasar. Alguno de estos motones tiene que servir para algo. ¡Me lleva al carajo! ¡Chulada de truca, primo! ¡Nos salvó la vida! Cuando pueda, salte de la brecha. Debe haber más retenes. Debe haber chance, primo. Vamos a llegar anoche a Denver. Haremos el intercambio hasta mañana. No, en cuanto lleguemos quiero ver a Raulito. No va a ser fácil lograr lo que planeas. Mendoza nos tendrá en sus comederos. Vamos a necesitar un milagro para salir con vida a los tres de este rancho. ¿Qué pasa? ¡Ave, se paró esta cosa! ¿Traemos gasolina? ¡Trae más de medio tanque! A ver, dale. ¡No es tarea! No está pasando corriente. Hay que checarle los cables. Abre el cofre. Oye, pero con nosotros no sabemos nada de mecánica. Yo sí, primo. Dicen que pegándole a la batería funciona. A ver, dale. ¿Y con qué lo...? Ah, pues aquí con esto le pego. No, hombre, vas a fregar la pistola. A un trancazo no pasa nada. A ver si así. La pala. Dale. No jala, está igual. ¿Necesitan un mecánico? ¿Qué haces aquí, Max? Cambié de planes. Siempre no me gustó Cuba. ¿Para dónde van? A Colorado. Perfecto. Por ahí es temporada de esquí. ¿Puedo acompañarlos? ¿Por qué no? ¿Quién es, primo? ¿Lo conoces? El milagro que estábamos esperando. Él era el dueño de la camioneta. Ah, pues sí, pues ya me la regalaste, ¿verdad? Oiga, señor, pero no jala esta cosa. No te preocupes, jalará. Va a tomar esa cosita, primo. Primo, ¿qué no es usted acaso el pariente que metió en problemas a Raúl? Sí, me llamo Arturo. Mucho gusto. No me dirija la palabra, señor. Ponga la vista al frente y conduzca. ¿Qué tan regañón tienes? ¿Tienes una cerveza por ahí, Raúl? Sí, ahí en la llanera. Búscale. Pásale un refresco. ¿Qué? Este tipo, Mendoza, ¿qué tanta gente creen que tenga en su rancho? Pues las veces que he estado yo allí he mirado como 15 hombres armados. Aparte de 5 o 6 que serán los de servicio. ¿Traen armas ustedes? Solo las que hay en la cajuela secreta, Max. Ah. Vienen bien preparados, pero son armas cortas para romper emboscadas. Necesitamos algo más preciso con mira telescópica. Creo que yo tengo algo que puede servir. A ver, Raúl, ¿qué te parece esto? A mí me parece bien. A mí también. Ya le dije que no me dirija la palabra. Siga manejando. Ójole, qué regañón. Jefe, ya está aquí la Suburban. Vienen dos hombres. Traen el cargamento. Esperamos instrucciones para procederlo. Déjalos pasar. Comprendido. César, ve por el niño. Ahorita regreso. Rubén. Rubén. Ahí tiene la carga. Entréguenos al niño. Todo a su tiempo, Arturito. Todo a su tiempo. Ya tiene lo que quiere. Devuélvame a mi hijo y no volverá a saber de nosotros. No es tan fácil, Manrique. Tu primo sabe mucho de mi negocio. Y tú, pues, sabes lo suficiente como para poder perjudicarme a la larga. Ya no soy policía, Mendoza. Es más, soy un fugitivo de la ley en México. Le garantizo que nadie sabrá que usted existe. ¡Papá, viniste por mí! ¿Cuándo le he fallado, chaparro? A partir de ahora siempre juntos. ¡Qué bueno! Por favor, don Ricardo. Yo siempre le serví bien. Todo por servir se acaba, Arturito. Mátalos. Mátalos. ¡Súbete a la camioneta y tírate al piso! ¡Súbete a la camioneta! ¡Súbete a la camioneta! ¡Súbete a la camioneta! ¡Súbete a la camioneta y tírate al piso! ¡Súbete a la camioneta! 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 ¡Súbete a la camioneta!